Mami Blue, la traducción significa mamita triste. Es un tema que deseo dedicar a la memoria de mi querida mamá, a mi madre política, a mi esposa, a mi hija y a mis hijas políticas. Fue creado hace 50 años, celebra este año su jubileo. Al escucharlo nos da una sensación de tristeza que se confirma cuando leemos el texto de su letra. Este texto se refiere al lamento de una persona que había abandonado a su madre y cuando vuelve a buscarla no la encuentra más. Creo que ninguna madre merece ser abandonada. Ojalá que al escucharla sirva para que nadie se aleje de su madre y siempre le brinde amor. Música 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 Música